Bueno, no me tengáis a mí por un superdotado, yo digo cosas evidentes, o que creo que son cosas evidentes. Me criticaba ayer uno en un grupo de Facebook, me llamaba el... Ahora somos todos capitán a posteriori. Esta es la frase de Echenique, el que negó la pandemia, el que recordaros decía que los periodistas se exageraron todo. Cuando empezaron a dar las noticias el año pasado por febrero, en que los periodistas eran unos alarmistas, vamos. Y le explicaba yo a este señor que dije, no, vamos a ver, sí, cierto, soy autista, pero soy encima de los autistas tontos, soy Asperger, o sea que no tengo una visión del mundo global ni superpoderes. Y me llamaban facha. Otra de las cosas porque, claro, cuando hablas algo del COVID, del coronavirus, o... Estaba hablando del coronavirus, no hablaba de política, ¿eh? Pero ahora eres todo o negacionista o facha. ¿Y por qué? Pues porque das... Dices obviedades, dices cosas que sabe todo el mundo. Bueno, pues que me he presentado que sepa todo el mundo. Y alguno... Recuerdo que le contesté ayer en el grupo de Facebook, le dije, no... Vamos a ver, digo, ¿me llamas facha porque soy inteligente? ¿Qué piensas? ¿Es que todos los inteligentes son fachas? O sea que para ser persona coherente, sensata y decir las cosas de verdad hay que ser de derechas en España. Bueno, no voy a decir nada. Igual sí, ¿no? Porque viendo el razonamiento... Esto no sé si era en el grupo de Jesús Cintora o en el grupo de Ferreras o uno de estos de... Bueno, pero estamos hablando de un tema del contagio del coronavirus, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de la pandemia famosa. Y le dije yo a uno, pues que todo el mundo... Es que me llamaban imbécil en el grupo. Pero bueno, esto se ha dado con más sabios en la historia. A lo largo de cientos... Miles de siglos, bueno, cientos de siglos, miles de años, se ha dado... Pues que una persona dice una verdad, mira, como el doctor Cavadas, que va a la chispita, que esto es una chispita, pero allí está la pólvora. La chispita va... Esto lo dijo en el hormiguero. Doctor Cavadas. Doctor. Y le llamaron tonto, loco, gilipollas. Bueno, a mí también me lo han llamado, ¿no? Yo no soy doctor. No sé nada. Y también... Bueno, Iker Jiménez hizo un programa en cuatro avisando del coronavirus, del riesgo, de la pandemia. Es que no... Es que seamos supervidentes. Yo no soy rapel ni nada, pero todo el mundo, todo el mundo, con un dedo de frente, sabía el 28 de febrero, que lo que pasó en España 15 días después iba a pasar. Y no es que lo supiera yo, ni que lo supiera Iker Jiménez o el doctor Cavadas. No, no, no. Es que esto lo sabía todo el mundo. No menos cuatro gilipollas de extrema izquierda que parece ser que son seguidores y votantes de Podemos. Bueno, si los que son gilipollas votan a Podemos y no vean estas cosas... A ver, os voy a decir dos cosas claras. Que alguno me replicaba, decía, que te haga asesor del gobierno Sánchez o Iglesias. Bueno, han hecho... Hicieron a la niñera asesora funcionaria en 2003, no sé qué, ¿no? El partido que nos iba a salvar de la corrupción del PP. Que, por cierto, yo al PP hace cuatro años le llamé el partido podrido, por el caso Barcenas y demás, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos para otro episodio y ya hablaremos. Hoy voy a hablar de lo que todo el mundo sabíamos. Bueno, menos el gobierno, menos Pedro Sánchez, que yo estoy seguro que Pedro Sánchez lo sabía. Porque el señor Fernando Simón le dijo a Pedro Sánchez el 28 de febrero, mira, esto... Hemos perdido el rastro, no se puede trazar, es una pandemia. Y hay que tomar medidas como cerrar algo. Yo creo que... Porque me decían a mí en mi grupo aquí en el Facebook... No, en el Facebook, no, en el YouTube, que porque... También tenemos un grupo de Facebook, pero bueno, no está... Que por qué defendía yo a Fernando Simón al principio de la pandemia. Pues, porque Fernando Simón, yo estoy seguro que el 28 de febrero quiso cerrar colegios, quiso cerrar Madrid. Que, por cierto, se le criticó a Ayuso, que yo también critico a Ayuso, ¿no? Y a Ayuso. Que por qué quería cerrar colegios. Y tal, le queda que alarme y está. Está María Neira, una responsable de la OMS en España. Suerte que no se la ha vuelto a ver porque metió la pata hasta el fondo, ¿no? Y sus predicciones y sus... Que no había que cerrar nada. Bueno, había que hacer fallas. Y había que hacer el mobile, como la ha dado colado, y había que hacer un montón de bobadas, ¿no? Que por qué cerrar... Bueno, el mobile. ¿Os imagináis el Mobile World Congress allí en Barcelona, en el pabrión? O la de contagios, que podían haber salido de allí. Suerte que los organizadores no lo hicieron. De hecho, quisieron hacer un paralelo y tal. Y no lo hicieron porque se marcharon los que iban a poner el stand. Sino ya con sus 13. Pero bueno, hicieron el 8M. Que no, no tiene nada que ver porque los contagios están... Tres días después, justamente. ¿Cuándo se declaró el estado de alarma? Tres días después. ¿Cuándo se contagia el amen... No, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, como tampoco lo de las máquinas, ¿cuándo se detecta el coronavirus en una persona? O se manifiestan los primeros síntomas. Dicen todo el mundo que tres, cuatro días después. Pues... 8 de marzo... 14 de marzo. Estado de alarma. Vamos a ver. A Pedro Sánchez lo echaron de su partido. Y yo apoyé a Pedro Sánchez y me dio penita el pobre hombre que le echaron del partido. Cuando a Pedro Sánchez le echaron los varones del PSOE, es porque le conocían bien. Mejor que yo. Yo le apoyaba. Porque me dio penita. Y fue con su coche y buscando haciendo campaña. No. A ver si le echaron porque era un inú... No voy a decir inútil, inepto, incompetente, porque un señor que no tiene huevos para tomar decisiones cuando hay que enamarlas. Esto se ha visto. Vamos a ver. ¿Qué podría haber pasado en España? Pues... Ser China. ¿Qué pasó en China? Fueron... Mira que están gobernando los mismos, ¿no? Comunistas chinos, comunistas de Podemos, ¿no? Podrían haber tomado la decisión comunista. ¿Qué hicieron en China? Cerrar una ciudad. Una. ¿Una ciudad? Pandemia. Wuhan. Y bueno... Sí, que tiene 11 millones de habitantes. ¿Qué le vamos a hacer? Las ciudades chinas tienen muchos habitantes. Y bueno, ¿dónde iban los chinos a celebrar el Año Nuevo Chino? A la ciudad del Naro. Cerraron esas dos ciudades. Dos ciudades. En España podríamos haber cerrado Valencia. Sí, los 3.000 aficionados del Atalanta que fueron a ver el fútbol, que luego querían todavía celebrar el partido de vuelta en Valencia y les parecía mal hacerlo a puerta cerrada y querían celebrar fallas y cedieron más cletas y no sé cuántas cosas multitudinarias, bueno, como el 8M, ¿no? Bueno, si hubiesen confinado Valencia y hubiesen confinado Madrid cuando se fue el virus a Madrid, no se hubiese distribuido a toda España. Pero es que esto lo sabe cualquiera. Y no hace falta que me paguen a mí un sueldo de asesor del gobierno, porque es que esto estoy seguro que se lo dijo Simón, cierra Madrid y no le hicieron ni puñitero caso. Y luego, que luego se vendió Simón al gobierno y dice lo que quiere oír el gobierno y lo que quiere Pedro Sánchez que se diga, también. Por eso ya ahora no estoy a favor de Simón. Vale, que lo del virus se iba a expandir por toda España, si no cerrabas fronteras, porque claro, si tienes el virus y le cierras, quedaba en ese sitio. Es que lo han dicho los médicos en las este y en todos los sitios. Si tienes una persona con gripe y la tienes en casa, pues en su habitación, en su habitación, contaja a los que hay en otras habitaciones. Pero si la tienes por la calle yendo al bar, bueno, el bar no es yendo a una sala, bueno, a donde sea, o al supermercado, pues esa persona puede estornudar, esto estoy hablando de, pues, en 2018, y contagiar la gripe a más gente con la que se encuentran, ¿no? Si esto es tu racionamiento, no hace falta ser experto epidemiólogo para saberlo. Cómo se contagia el virus de la gripe, ¿no? Pues el virus SARS-CoV-2 o el COVID-19, o el coronavirus este famoso, se contagia igual. Por ejemplo, si hubiesen sitiado Madrid y Valencia, incluso unos barrios como, le crecen a Ayuso que confine barrios. Mira, en Wuhan confinaron bloques de viviendas, de pisos. Y esto también lo hizo el señor Revilla en Torre la Vega Cantabria, en España. O sea, ¿dónde hay muchos infectados? En este bloque difícil. Uff, cierras el bloque difícil. ¿Para qué vas a joder toda una ciudad? ¿Por qué no me dejaban a mí ir por mitad del monte Pedro Sánchez en abril? Porque dijo que era estado alarma y que había... O sea, primero no cierra nada y luego hay que cerrarlo todo. ¿Por qué hay que hacerlo todo? Porque se le ha descontrolado. Porque se le ha descontrolado porque no toma medidas. Esto es como si tienes una pequeña fuga de agua y no llamas al fontanero y dejes que revente la tubería y luego se te inunda la casa, ¿no? Pues lo mismo. ¡Ay, qué listo eres que no sé qué! Me lo decían con segundas, ¿no? En el Facebook. ¡Eh! ¡Te tienes que hacer experto asesor y pagarte! Y bueno, vamos a ver... Es que esto es evidente. Yo es que no estoy... Yo no sé. Me llaman pues por un lado gilipollas y luego me dicen que... Yo no digo más que obviedades. Lo que iba a pasar en España en marzo estaba visto desde el 28 de febrero. ¿Y por qué yo supe lo que iba a pasar? Pues, joder, salió Fernando Simón en rueda de prensa. Si no lo dijo, no lo dijo pero se le veía en la cara. Mira que los Asperger para ver estas cosas en la cara, pero se le veía. Habrá que buscar la rueda de prensa del 27-28 de febrero. Creo que fue el 28 exactamente. Y lo descompuesto que estaba. Y estaba diciendo una cosa pero estaba pensando otra. ¿Y qué estaba pensando? Pues, el virus está descontrolado, no podemos hacerle seguimiento. O cerramos España o se va a armar la de Dios y se va a contagiar todo el mundo. Claro, no dijo eso, dijo lo contrario. Que no pasa nada, que lo tenemos controlado, que van a ser 10 cajos y hacer el 8M todavía. Yo creo, me da por pensar, que si Pedro Sánchez no cerró Madrid el 28 de febrero, como todo el mundo, como no sé, que todo el mundo gilipollas como yo, veíamos, es porque igual le dijo el socio de gobierno Podemos que hay que celebrar el 8M y hasta después del 8M no más nada. Me da a mí que pensar, igual me equivoco, no quiero equivocarme. No creo que un partido antepusiera un acto electoral, como es el 8M, porque se han apropiado de él. Sería lo de la mujer y todo lo que quieras, pero se han apropiado de él. Las unidades... No, no sé cómo se llaman. Unidades pa' demás. Eh... Eh... Bien. A ver. Los que me llaman a mí... Esto que dice Capitán a posteriori. No. Lo mismo que estoy diciendo ahora... Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo dije yo el 28 de febrero. ¿Y por qué te lo digo que dije yo el 28 de febrero lo que iba a pasar en España en marzo? Que por cierto, si me tomaron por loco, como a muchos científicos famosos, gente que dijo que el sol estaba en el centro del universo, que la tierra giraba alrededor del sol, que la tierra era redonda... Y estas cosas le tracharon de loco, ¿no? Pues... Que... La... La sangre iba por las venas, porque pensaban que iban burbujas de oxígeno. Que por eso las venas son azules, claro. Eh... Bueno, pues de loco a la hoguera e inquisición. Antes te... Te quemaban la inquisición o te lapidaban en mitad de la calle, del patio público. Ahora te lapidan en Internet, en redes sociales, Twitter o Facebook. Eh... Yo... Os voy a decir que hice el... Pues yo escuché la rueda de prensa del señor Fernando Simón. Le vi... Dije... Ya han perdido la trazabilidad. El virus está descontrolado. Y va a infectar a un montón de españoles. ¿Qué hice yo? Fui al supermercado. Hice una compra para tres meses. No sé... Me dio por pensar tres meses. Y... Oye... ¿Qué compra vas a hacer en tres meses? Pues congelados y latas de conserva. Y salí del supermercado y le dije a la cajera... Dije... Ya estoy preparado para el coronavirus. Y me dijo este... Bueno, no me dijo nada, pero me miro... Este está al loco. La cajera del supermercado, el mercadón aquí de La Bañeza. Y cuando le dije yo en la caja... Y pagué, no sé si 300 euros o 150 euros de conservas y congelados. Y le dije... Ya tengo compra para el coronavirus. Me salió... Me salió... Y le voy a pensar... Este es tan mal de la chaveta que dice... Pero ese mismo día... No sé si era 1 de marzo. Porque no penséis que el 28 fui yo así... Con todos los nervios. Dije... Como la gente es tonta en España y no se va a dar cuenta... Voy el lunes siguiente porque esto era fin de semana. No sé si era viernes. La rueda de prensa tendría que mirar el calendario. No me acuerdo yo exactamente en qué caí el 28 de febrero de 2020. Pues yo... Pasé el sábado, el domingo y el lunes después de trabajar. Todavía después de trabajar. O sea... Hice las compras a las 8 de la noche. Me compré mis mascarillas. Nunca había comprado mascarillas sin mi puñete de la vida. Fui a una tienda y todavía estaban baratas porque... Nadie pedía por ellas. Pero ya las tenían porque ya habíamos tenido Italia y no sé qué había pasado. Y el turista alemán este en Mallorca... No, en Mallorca no. Fue en Canarias, en Tenerife. Bueno... Ya tenían mascarillas. Y no las vendían. Las tenían ahí en stock. Dije... Las voy a comprar. Yo tampoco muchas. Me compré un pack de 5. Me parece que venían. Bueno, las compré. Traje mi compra para 3 meses. Y... Y mis mascarillas. Y paro con la intención de... Bueno, yo tenía un viaje. Me marché del viaje. Porque lo tenía pagado un año antes. Y... Pero dije... Ya verás cuando vengamos gobernando a los incompetentes que nos gobiernan. Eh... Cuando vuelva... Está España de virus por todos los lados, ¿no? Encerrarme en casa y tipo búnker. Eh... De hecho, me acuerdo yo que aquel... Pues sí, las compras las hice el lunes por la noche. El martes y el miércoles todavía me fui al bar. A tomarme el café. Y a la gente de mi pueblo. Al barman. Y hay uno que es amigo y tal. Vicente. Le digo... Y Rafa. Me parece que estaba allí. Y... En el bar. Que se llama Manolo Loro. Le ponen de monte. Eh... Me miró y dije... Este es tanto loco. Y se rían de mí. A ver... Se descojonaban. Este tío. Te has comprado. No sé si les dije 150 euros o 300 euros. No sé lo que me gasté. Unos 150 euros ya en conservas. Y... No sé si gasté otros 150 en... En congelados. Tiene... Tengo... El... Congelador tiene tres cajones grandes. Eh... Compré de todo. Eh... Guisantes. Menestra. Eh... Para hacerme cosas... O sea, frescas. Pero congeladas, ¿no? Eh... Verduras, vamos. Cosas frescas. Comer verdura y tal. Y pesca. Hay pescado. Congelado. Hay de todo. O sea, puedes tener el congelador lleno. No necesité ir a contagiarme en plena pandemia, ¿no? Pues... Se rían de mí. ¿Qué vas a hacer con tantas congeladas? Te van a durar meses. Y digo, bueno, los congelados duran. Y las latas de conserva, años. A ver. Y acabo. Que se me hace el vídeo muy largo. Bueno, ellos se descojonaban de mí. Bueno, yo todavía... Ese viernes me marché de viaje. Me pilló en Emiratos Árabes. La pandemia estaba siguiendo desde el barco vía satélite. La catástrofe de... De organización de España. Que siguió teniendo vuelos con Italia. Con el foco de la pandemia. Así empecé a resignar. Bueno. Hasta el... Hasta el día 10 de marzo. Bueno. Hicieron el 8M. Sin mascarillas. Sin distancias de seguridad. A pesar de lo que había dicho la OMS. Y está probado. Y ya subí vídeos. Que el 31 de enero. Declaró alarma mundial. Aunque no... Declaró pandemia. Aunque no está... Pero bueno. Ya avisó. Desde el 30... Lo dijo Simón. A Calleja. En la entrevista. Que lo sabían. Y además. Pedro Sánchez dijo. O sea. Pedro Sánchez. Si yo soy fiscal. Pero claro. Si el fiscal está comprado por el... Por el gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo va a encauzar a Pedro Sánchez? Pero Pedro Sánchez. Buscadlo. Tienes... Y lo subió en vídeos. La entrevista de Ferreras. Pedro Sánchez dice. Que él sabía lo del virus. Y que tenían que haber declarado el estado de alarma antes. Pero que dejó que se contagiase toda la gente. Y que se infectase todo el mundo. Y que se muriesen más personas. Porque la oposición igual no le votaba a favor del estado de alarma. Porque todavía no había muchos muertos. Esa frase. Esa frase. Está así. Hombre. Más o menos textual. Lo estoy diciendo de memoria. Pero más o menos dice lo mismo que yo. Buscadla en la entrevista que le hizo a Antonio García Ferreras. En la sexta. A Pedro Sánchez. Y está por todos los lados. Y de hecho. Tengo el audio grabado en otro de mis vídeos. Igual os pongo aquí ahora al final el enlace. Lo buscaré. Y dice eso. Dice. Que no declaró. O sea. No nos aíslo antes. Porque igual no le votaban. Y que esperó a que hubiese ya. Más infectados y más muertos. Para que la oposición le votase. O sea. Es que decir. He dejado morir a la gente. Para que me votase a mí un estado de alarma. Más o menos dice esto. O sea. Para meterle en la cárcel. ¿No? Y este señor está presidiendo el gobierno de España. Y llevando esto en las emergencias. Bueno. Os pruebo aquí. Entrevista de Ferreras. No sé por dónde irá. Las voy a poner por aquí. Eh. Y con un vídeo mío. Claro. Eh. ¿Cómo sabía yo el 28 de febrero? Que no es que sea capitán a posteriori. Yo lo dije a priori. O sea. Yo avisé días antes. El vídeo está subido a Youtube. El 29 de febrero. Lo grabé el 28 entre que edité y lo subí. Fecha de publicación en Youtube. 29 de febrero. ¿Qué decía yo el 29 de febrero de que iba a pasar en España con el coronavirus? Esto. Y no solo avisé que iba a pasar lo de la primera ola. Avisé lo que iba a pasar en la tercera ola. El 21 de diciembre. Que todo el mundo sabíamos que. No iba a ser lo de las comidas de Navidad que decía Simón. No, no. Iba a ser la cepa inglesa. Que le dije a Sánchez. Cierra las fronteras. Cierra los aeropuertos. No seas gilipollas. Que en España estamos todos confinados en nuestras casas. No vamos a ir a la comunidad autónoma al lado. A celebrar la Navidad. Nos vamos a quedar. No dejes que este hijo. De esta señora de Madrid. Sí. Español. Que está estudiando en Inglaterra. Ni con PCR ni con hostias. Venga de Inglaterra a España. Porque todo el mundo sabemos que las PCR es una foto de ese momento. Y que puede ser negativa y además que es muy inexacta. Puede venir ya contagiado con el virus. Aunque la PCR le dé negativa. Y trae la cepa inglesa a España. ¿Qué pasó? Pues que el 28 de diciembre no había declarado nada. Que siguieron viniendo 400 vuelos. Que vinieron 90.000 españoles. Sí. Españoles ya. Porque prohibieron los turistas ingleses. De Inglaterra. Con su PCR negativa. Pero no tenían el virus. Y que tenemos ahora. Pues el resultado. La tercera ola. En Nalagó y en todos los sitios. Reconocen que la... Sí. La curva creciente así de contagios. Casi en vertical. Se debe a la cepa inglesa. No es que yo sea el capitán a posteriori. Ni sea súper dotado en inteligente. Pero es que se veía venir. Cepa inglesa más contagiosa. Cierra fronteras. No dejes venir a nadie de Inglaterra. Que si yo no voy de aquí. De León a Vizcaya. A ver a mis padres para pasar la Navidad. Para por si acaso no les transmito. Este español que está estudiando. Que está trabajando en Inglaterra. Cómo va a venir de Inglaterra. A pasar la Navidad a España. Habiendo la cepa inglesa. Que ya se sabía. Pero es que esto se sabía. El 21 de diciembre. 20 países del mundo. Cerraron el 21 de diciembre. Las fronteras. Y el... Pedro Sánchez estaba esperando. Que la Unión Europea dijese algo. Vamos a ver. Tú no eres presidente del gobierno. No tienes que tomar las decisiones tú. Toma las decisiones. Y con la cepa brasileña y no sé qué. Ahora sudafricana. Al final parece. Que... Algo... Ha hecho. Tarde. Pero... Es que virus. Cuando te enteras de que existe la cepa inglesa. Ya puede haber. Casos de cepa inglesa en España. Pum. Primer día. El primer día. El 21 de diciembre. Pum. 20 países. Desde la Unión Europea. Y además. Dis la lista. En este vídeo. Pues cerraron fronteras. España no. España ha seguido trayendo vuelos. Trayendo virus. Hay contagios. 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 Y muertes. ¿Quién será el responsable? Eh... Bueno. Yo a veces es que me siento tonto. Porque... Hago vídeos. Explicando cosas obvias. De un gilipollas. Pues muy gilipollas. Que vea estas cosas. Pues siendo tan tonto. Pues no soy tan tonto. Veo estas cosas. Digo. No os saláis de casa. Os cuidao con el virus. Que va bien de la primera ola. 28, 29 de febrero. Eh... Cuidao con la cepa inglesa. Pues... 21 de diciembre. La gente no me oye. No me hace caso. Luego... A ver. Bueno. Todavía igual. Pedro Sánchez me denuncia por llamarle imbécil. Cierra las fronteras. Pero claro. Oye. El malo. No es el que deja las fronteras abiertas. Viene gente. Trae una cepa nueva. Contagia a un montón de personas. Que muere alguna de esas contagiadas. No, no. El malo parece ser quien dice las cosas así. Como yo. Está el mundo al revés, eh. Bueno. Pero... Tienes al baltón y que este... Al... El ruso. Que primero le envenenan. Le quieren matar. Y como... Mientras está en el hospital no se puede presentar. A uno no se que. A una situación judía o lo que tenía. Ahora tres años de cárcel. No está en la cárcel quien la envenenó. No, no, no. Entonces... Y en España pasa lo mismo esto. No está en la cárcel. Ni condenado. Eh... Ni nada. Quien no ha hecho nada. O que han puesto en riesgo la vida de la gente. No, no. Detienen todavía a la gente que se atreve a decir la verdad y advertir. Eh... Mañana estoy yo en preso. Pues ¿por qué? Porque aviso a la gente de algo. O sea... Yo tendría que pasar de todo esto del Youtube. Que me censura los vídeos porque digo las verdades. Y pasar de todo el mundo. Porque encima me meto en líos. Pero joder. A mí me importa la gente. A otros no. Los políticos ya vienen en mansiones y ganan miles y miles de euros al mes. Y van a seguir cobrando aunque no trabajen. Esto no les importa nada. Y... Y el malo soy yo por avisar. Pues mejor me caño. Igual no... Haya mejor no avisando a nadie. Ni diciendo cosas o bienes. Porque... Quien va a votar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias les van a seguir votando. Aunque... Muera media España mañana de... Igual... El 8 de marzo hacen otra nueva manifestación, ¿no? Pues... Este... Estaría bien. Y la gente seguro que iría. Porque la gente... O ya ha bajado. Igual en la tercera ola. Y hay que... Hay que... Bueno... Lo decía la Cristina de Almeida esta, ¿no? Que había que ir sí o sí. Aunque se contagiasen el coronavirus. Y Anabella Lonsi no es un contagio. Además dijo que había que ir allí. Estar... Cotitas. Sin mascarilla. Contagiando sin virus respiratorio. Para infectar a todas las familias y matar a todos. Pues... La gente es ignorante. Ignorante. Que gilipollas. Pero bueno... Si no les da para más... Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos. Suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo. Dale un like. Muchas gracias.